¿Tú has envidiado alguna vez? Sí. ¿Sí? A ratito te pregunto bien, porque más bien quiero contarte que yo envidio a los jaguares. Esos animales tan hermosos, que son tan ágiles, pero a la vez son muy peligrosos, porque una vez que te tienen en la mira... Ah, casi me caigo. Porque una vez que te tienen en la mira... Porque el día que mis actos revelen mis verdaderas intenciones... Ese día expondré mi corazón a la burla de todos. De todos. ¡Estoy platicando! ¡Estoy platicando! ¡Estoy platicando! ¡Estoy platicando! ¡Estoy platicando! ¡Miren que lo intento, eh! ¡Pero no la encuentro! ¡No encuentro satisfacción! ¡Estoy platicando! 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 ¡Estoy platicando Esos venenos son las preguntas que te haces cuando sientes dolor por lo que no eres y nunca se hace. Gracias por ver el video.